No, no sabes cómo está tu papá, no has hablado con él, no lo sé Sí, vino el jueves ¿Vino? Vino súper rápido, todavía no se acostumbra a que Ramón esté por aquí, lo voy a despertar Ni siquiera vas a saludar Chicos, nos pegan nuestros drinks Ándale, Gaby, por favor ¿Quieres que traile yo? ¿Sí? Pero si me ha hecho un poco raro Ándale Ay, mira, Gaby, por qué pasé Es que no tengo nada No importa, yo te ayudo Gaby, ¿qué te parece si hoy vamos a caminar por la Santa María? Nos vamos al kiosco, nos tomamos un helado Después podemos ir al tanguis del Choco ¿Qué tal a despedir los trenes a Buenavista? No, no, no ¿Qué dijiste? Nada, que vamos a caminar a la Santa María, nos vamos al kiosco y nos tomamos un helado No, 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 después Ah, que vamos al tanguis del Choco Lo último que dijiste que fue, Salvador ¿Qué tal a despedir los trenes? Vamos, por favor Pero vamos primero a mi casa Apúrate Adiós, don Omar Vaya, don Omar Vaya, vayan los vientos negros Vaya al desierto Encuentra a la viajera Vaya, don Omar Vaya, don Omar Adiós, don Omar Adiós, don Omar Adiós Si tú me dieras lo que a ti te sobra Siempre pensé que amar era darlo todo y no sé, con esto siento que estoy huyendo, ¿me entiendes? Amar es darlo todo sin recibir nada a cambio Esas son puras mentiras que siempre ponen en las cartas del día del amor Lo que sí es que Si mi relación con él continúa Voy a acabar convirtiéndome en una preocupación más Y eso no quiere Gaby, yo no sé cómo vayas a terminar con Santiago Pero de una cosa estoy seguro Santiago tiene una deuda muy grande contigo ¿Una deuda? ¿Por qué? Te debe el haber descubierto que la vida no se acaba a los cincuenta y tantos Y eso tiene un precio ¿Y cuál es ese precio? Dejarte vivir tu juventud Me encanta estar aquí Te olvidas de en qué siglo vives Podrías estar en... En la España de los Moriscos O... O en el México de Don Porfirio No te dan ganas de irte cuando estás aquí Por eso me gusta vivir aquí ¿Tú crees que seamos tan distintos nosotros los modernos? A nuestros abuelos o... O a las personas de otro siglo Yo no, yo creo que nos siguen uniendo emociones muy similares Como el amor Como la ternura Como el llanto Se ha perdido la humanidad No es que antes Éramos más buenos que ahora Y ahora seamos muy malos Sino que... No sé, nos hemos vuelto muy... Paradójicos ¿A qué te refieres? Pues a que ahora con el nuevo milenio La gente está reflexionando y... No sé, hay gente que piensa que somos los más fregones Y hay quienes que... Que piensan que somos el cáncer del planeta Por ejemplo, la tecnología Descubren el internet, que es maravilloso Pero a la vez Están las armas letales que pueden acabar con el planeta O sea, hay medios de comunicación Que transmiten lo que está ocurriendo En el lugar más lejano del mundo Mientras no nos preocupamos Por lo que le pasa a nuestro vecino Bueno, pero... Pero la historia cambia Gira, da vueltas Creo que a una generación apática Le toca... Después una generación idealista Probablemente nuestros hijos terminen con la revolución Que empezaron otras generaciones, ¿no? Dijiste nuestros hijos No cambies de tema Gaby Dijiste nuestros hijos Pues sí, pero porque estábamos filosofando Del Millenium Plus Golden 2000 O sea... No, 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 no Dijiste nuestros hijos, Gaby Sí Bueno, tú los tuyos por tu lado Y yo los míos por el mío No seas... Tendremos dos Una niña y un niño La niña estará igualita a ti Y el niño va a ser igual a mí Y les pondremos de nombre Mientras no les pongamos Descalquipili y Tlaxcualtitocas No, 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 no Ni Lenin, ni Stalin, ni Platoli, ni Libertad No, 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 tienen que ser unos nombres muy originales Como... Salvador y Gabriela Porque a lo mejor les ponemos Gabriela y Salvador Eso sí estaría más original, ¿no? No, mejor... Gaby y Chava Ay, Salvador, por favor Esposa mía, mi amor Ven a nuestra casa Y esos son nuestros dos coches Y ahí está el perro corriendo ¡Bobby! No, 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 Bobby no se va a llamar ¡Whisky! Ven para acá ¿Cómo te la pasaste en Acapulco, mi amor? Salvador, con los sueldos que pagas en Radio Tlatolí Si llegamos a Huastepec nos fue bien ¿En serio no te gustaría ir? Tener un perro que se llame Bobby ¿Y ir de viaje a Huastepec? No No Compartir tu vida conmigo Salvador de veras Gaby Tal vez no te pueda dar Una casa Dos coches Un perro Pero Solo quiero que sepas que Que siempre te estaré esperando Siempre, Gaby Ay, Salvador, de veras Ay, Salvador Ay, Salvador, ya no De veras Si tú me dieras Lo que a ti te sobra Dios mío Diana Amor ¿Desayunamos? Ahí está Diana ¿Les preparo algo? Hola ¿A mí no me invitas a desayunar? ¿Podríamos hablar? Claro Me voy a bañar No me tarden Pues ahora comprendo Por qué me dijiste Que la vida Te había dado Una segunda oportunidad Ya nada más Gurdita Yo sin saber nada Gracias, Gaby Una vez más Gracias Gracias a Dios Que la pistola Tenía una bala de sal Bruja Te he extrañado Yo también, licenciado Mira, brujita He estado pensando Que Pues a mí no me gustaría Yo no quiero ser El motivo Por el cual tú No seas libre Prefiero que nuestro viaje A Veracruz Sea el mejor De nuestros recuerdos No sé Conservarlo como un sueño Santiago Yo también he estado Pensando en nosotros Y No me gustaría Convertirme en una carga Para ti No En alguien más De quien ocuparte Ya tienes muchas preocupaciones Isabel y yo Ya firmamos La demanda De divorcio Nosotros anoche Fuimos A la estación De Buenavista A dejar las cenizas De Don Omar Qué curioso ¿Verdad? Se acaba el siglo Se acaba la vida Se acaba la vida De los solucradores Murieron al mismo tiempo Íbamos echando Pumitos de sus cenizas En las vías Íbamos ¿Con quién fuiste? Con Salvador Estábamos en mi casa Y llegó Elena Entonces No, no, no No tienes Porque danme explicaciones Tú eres libre La vida Es necesario Que nos separemos Por ti Pido un favor No utilices Mi libertad Como tu justificación No No Bueno Por los dos Pero va a ser muy doloroso Gabriela Sí Lo mejor es que no nos veamos mal Si hay que olvidar Hay que ayudarle al olvido Gracias por Todo lo que me enseñaste Gabriela Por Por enseñarme que Que hay otras Colinas Otras montañas Que subir Enseñarme que la vida No se acaba Enseñarme a creer Gracias a usted Licenciado Gracias Gracias Por enseñarme a amar Gracias Por regalarme el mar Santiago Me voy amándote Y yo me quedo amándote Gabriela 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 Bruja Como tiene la casa No hay jugo de naranja No hay café Solo hay desorden Ya ves Ya ves la falta Que haces en esta casa O sea Nada más para eso Así Pues claro Ya te lo dije Yo no puedo atender ¿Ya viste cómo están Estas toallas Santiago? Me estás dando la razón En el lavabo Bueno eso sí Mira todos los que me faltan Aquí están en el lavabo Ya te dije Por eso se me ven las lonas Por lo menos Lavaron las sábanas Las cambiaron No hay medio agua ¿Tú te bañaste? A ver Ya me Bueno prometo ya ser un chico bueno Un chico Bueno La cosa es amoldarse ¿No? Aunque ya lo hemos intentado Ya Nada en el pasado Ya no antes en el pasado Vale la pena intentarlo de nuevo A ver Vamos a seguirlo intentando De nuevo ¿Contestó? No Claro que no No cae en ese teléfono Para siempre Y si es amigo No se va a contestar Ay no Sí Hola Mauricio ¿Qué pasa a irlo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Bueno Santiago ¿Cómo ¿Cómo está Isabel? Bueno sí Pero avísame por favor Cualquier cosa ¿Sí? ¿No quieres que le llame A alguien o algo? No Julio ya está aquí conmigo Está bien Está bien No nos vamos a mover de aquí Adiós ¿Qué te digo? Fueron dos balazos Uno en el brazo Y otro en el estómago ¿Qué? Parece que es muy grave Julio Pues claro que es grave Oye Eso si ya habló con el médico No La están operando ahorita ¿Es grave? Sí Elena Una de las balas Le perforó el estómago ¿Se puede Morir? Morir Que no se muera Elena Que no se muera Pase lo que pase Sé que a Santiago ya lo perdí No, pero Bueno Santiago Qué barbaridad Mira Voy a estar en mi departamento Por favor No dejes de llamarme ¿Sí? Adiós Ya salió Ya salió de la cirugía Está grave ¿Qué tan grave? Me dijo algo que ni siquiera le dijo a sus hijos, Elena Los médicos no le dan muchas esperanzas ¿Vieron a entrevistarme? ¿Cómo? Sí, vino ¿Y qué te dijo? No, esto sí no lo vas a creer Quiere darme dinero por mis declaraciones Me quiere comprar Que hubieras disfrutado de algo más Salvador Es que deberías de irte mañana, Gaby ¿Para qué, Elena? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo te vas a ir sin escuchar lo que tenga que decir el sexagenario? No, si quisiera quedarse conmigo yo hubiera venido a hablar Además, después de lo que dijo Isabel, yo creo que ni siquiera quiero escuchar sus despedidas Tienes que darle una oportunidad ¿Otra? Pues es que te vas a ir a empezar tu disque nueva vida en Monterrey Con la duda de lo que pudiera haber pasado Además, ¿qué más da si te vas hoy o mañana lunes? A ver, no entiendo ¿Cómo que qué más da? ¿Sí? Si me quedo el lunes me voy a querer quedar el martes Y el miércoles y el jueves Y así toda mi vida esperando a Santiago Román No, Elena, ya Decidí y me voy Eso es lo que tengo que hacer, irme A ver, Andrea Ay, qué horror Bueno, ya acomoda tus chivas y me voy a prender el coche de una vez Gracias, ¿eh? Qué amable Pues es que de veras, Gabriela, yo no entiendo Porque la prisa te afuerza y te nota que... Me siento, me siento mal Entonces, por favor, en vez de darme lata Solidarízate conmigo, apóyame y dime que estoy haciendo lo correcto Por una vez en mi vida Gabi, está muerto ¿Cómo que está muerto? El coche está muerto, o sea, no prende A ver, abre la cajuela, digo el light Ay Ay, no puede ser Rápido, rápido Nunca me había fallado así Me va a dejar el avión Es que de veras que... No, mi hermano está muy mal, ¿eh? Voy a pedir un falso No, no, de plano Nos vamos a tardar hoy No sabemos nada de mecánica Me pide una ruma también porque ve nada más Señorita Perdone, señorita Estamos haciendo una encuesta para radio aviación ¿Usted cree que un hombre de mi edad pueda volver a volar? ¿El hombre quiere hacerlo? ¿Con todas suena? ¿Sin pensar en el pasado? Tampoco en el mundo Viviendo día a día Amar día a día Sí Creo que sí puede ser Te amo, Gabriela No, amo, licenciado, mamá Te amo, señorita Te amo, Santiago Te amo Oye, Gabi El último mail que me mandó mi papá Me dijo que había rechazado la gerencia de una estación Sí, bueno, precisamente la de escucha de mí No, pues porque no tengo tiempo y menos ahora Oye, yo quiero Bueno, nada más estoy conduciendo el programa y las cosas de fútbol y eso Toma, por favor Y es malísima, doctora Ya te oí, ¿eh? No, 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 le estoy diciendo que me cediste tu puesto de gerente No, dijo que era mal Oye, y Radio Tortilla que ella desapareció ¿Cómo que Radio Tortilla? Radio Tortilla, por supuesto que no ha desaparecido Salud, salud, salud Salud, salud No, pero espérense, chingada no tiene Espérenme, espérenme, espérenme Bueno, ya, las notas de la felicidad Salud Ay, tengo que ir, Mauricio, a visitarlos Impresiva Oye, pues voy a saludar a tu tía y tú deberías de hacer lo mismo No lo rajes Hola, Cayetana Ah, Gabriela, ¿cómo estás? Qué placer que estén todos aquí, por favor Ay, qué gusto de verte ¿Están en su casa? Mucho gusto Ay, qué tal, Verónica Pues mucho gusto, soy Gabriela Muñoz Esta es tu casa Hola, licenciado, ¿cómo estás? Ay, qué bueno tenerlos todos aquí Esto es un regalito para Santiago Ah, pues ahora servicio ¿Y dónde está Santiago? Pues es que como es sorpresa Él tiene que ser el último en llegar Está tratando de llegar ¡Hello! ¡Hello, hello, hello! Ay, ¡ay! Isabel, qué bueno que pudieron venir, qué bueno Gracias, pues es que apenas llegamos anoche de Nueva York Ah, ¿de veras? ¿Cómo les fue? ¿Cerraron el trato? Sí, cerramos Pues es que este hombre es un tigre para los negocios Y para otras cosas también Ay, ¡ay! Isabel, ¿qué nos están en su casa? Oye, pues qué bueno que pudieron llegar Ay, qué bueno que se ven tan felices A ver, Isabel, preséntame por favor a tu galán Claro que sí, Gabriela Es Luis Mucho gusto, Gabriela Muñoz Luis Bernal, ¿cómo estás? A ver, muchas gracias por irme Oye, ya me contaron de la sorpresita, ¿eh? Ah, sí ¿Y quién te contó? Se dice el pecado más ni el pecado ¡No! Bueno, un voto ¿Tienes agua tónica? Con tónico Oye, ¿ya cómo le vas a decir? No sé ¿Ya vi? Yo creo que me voy a esperar al brindis No sé, una noche Ya que estemos solos Y está, está sobre todo el amor El amor que llegó nuevamente a mi vida El amor que vino a veces como vendaval A veces como lluvia Como tranquilidad Como furia Como todos los sentimientos posibles Gracias, Gabriela El amor que me hizo volar nuevamente Salud, mi amor Perdón Es que se te olvidó brindar por alguien, Santiago ¿Por qué? Por tu cuarto hijo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? ¡No, no, no! ¡Qué amor de vida! ¿Qué estás hablando en serio? Bueno, niños, pues díganle adiós a su tío ¡Buenos días! Oye, ojalá ellos no se agarren a cenicerasos ¿Ves? Qué extraño, ¿no? Mis hijos van a nacer antes que su tío Bueno, nos hablamos, ¿no? Sí, lo van a malincuenciar Sí, oye Sí, lo vinieron Chao Muchas felicidades Gracias, chiquitín Papá Adiós Adiós Gracias por venir Chao, chao Mauricio Ay, muchas gracias por todo Gracias a ustedes ¿Cuándo se van? Dentro de un par de días Pero, este, Navidad regresamos Sí Nos vemos pronto Y carlos de regalitos Para mi hermanito Gracias, chiquitín Gracias a ti, Gabi Cuídate muchísimo Nos vemos para Navidad Sí, sí, segurísimo Yo se lo voy a estar recordando Santiago, felicidades Gracias por todo Nos vemos Qué bueno que estuvieron aquí No, gracias, gracias Qué bueno, nos dio mucho gusto Llaman, ¿eh? Ahora uno a mí Gabriela Te deseo lo mejor Gracias Igual que a mi nuevo sobrino Porque ya es mi sobrino Gracias, Gabi Claro Santiago, yo sé que no tuve los mejores augurios para ustedes Pero te veo tan feliz, tan contento, tan feliz Gracias, Tana Gracias Gracias por todo y especialmente por estar aquí Gustavo Santiago, muchas gracias Buenas noches Bueno, a ti, a Álvaro y a mí Nos tocó comprobar eso que dice que Canario Viejo Sí aprende a volar Qué bonito Chao, chao Adiós, adiós, Gustavo, gracias Gabriela Muñoz Isabel Franco ¿Sabes qué? ¿Sabes qué les deseo lo mejor? A los tres Gracias Yo también les deseo lo mejor a ustedes Te ves muy contenta Sí, estoy muy contenta Qué bueno Oye, cuida mucho al papá de mis hijos, ¿eh? Claro Ahora también es el papá de mi hijo Chao, chao Gracias, otra vez Bye Brava Chao, Gabi Chao Brava Oye, qué fiestón, mi amor Estuvo genial, ¿verdad? Oye, pero te vi tomar tres copas de champán, ¿eh? Bueno, pero... Y eso no está bien ¿Por qué? ¿Porque me hace decir tonterías? No No, no, no Tú nunca dices tonterías Pero no está bien para el bebé Bueno, pues prometo solemnemente no volver a tomar una copa Pero yo sí, ¿eh? A mí me hace falta ¿Qué vas a beber por los dos? Bueno, no Un traguito para ti Para que brindemos los dos Pequeñitos, ¿sí? Bueno, sí, no hemos brindado tú y yo en toda la noche A ver, ¿cómo es? Un pílame Sí, un pílame Qué buena nalga tiene el licenciado, realmente Pílame Es que es que uno Uno disfruta Que no sea nuestro Na, 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 na Lo que no es tuyo Na, 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 na Na, 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 na ¿Y los que faltan? Por Julio y por Don Omar En donde quiera que estén ¡Salud! 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 Mira, Gabriela, tú has sido El mejor día De la mejor semana Del mejor mes Del mejor año De toda mi vida Hoy estoy muerto No paraste de bailar A ver, si ya no estás en edad Tengo los pies muy estrosados Tengo los pies muy estrosados Oye, ¿cuánto tiempo tienes embarazada? Casi tres meses Qué bárbaro Pues qué mal, eh ¿Qué mal qué? Pues muy mal Tres meses de embarazo Estoy aterrado Porque voy a ser papá a mi edad Y mi mujer sin contármelo Guadábame el secreto Tres meses Bueno, es que quería esperarme Hasta el día de tu cumpleaños Para darte la sorpresa Una sorpresa Eres más cínica Tú eres un regañón No, no, no Soy un regañón Ahí está Gabriela, gracias por enseñarme a volar A ti, Santiago Gracias a ti Por enseñarme a vivir para volar contigo Qué luna La mandaste por acá también Claro La mandan de pedir para tu cumpleaños Gracias a ti Cuadrón La mandan de pedir para tu cumpleaños A ti, Santiago No, 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 no De pedir para siempre La mandan de pedir para tu cumpleaños Gracias por ver el video.